Pingüino Multimedia, con el auspicio de Recasur Rugby Store Petrobras de Comercial Ainol Colegio Particular Novenos Realtad, Nobleza, Sabiduría Comercial Terno Austral, Pábrica de Ventanas Supermercado Profil, el más económico de la ciudad Presenta Pasión Deportiva Amigos míos, muy buenas noches, ya estamos con Paseón Deportiva en el aire Un día bastante largo, con harto deporte Acaba de finalizar hace poco el partido de Chile-Argentina Así que ahí rescatamos un puntito más Un buen inicio para la Copa América Y esperemos que los próximos partidos también vengan mucho mejor Le damos la bienvenida a mi compañera A mi querida compañera ya de 6 temporadas Mabel, hola Mabel, ¿cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches Saludos a todos en su casa Para mí también un placer estar todos los lunes por medio en este caso Pero aquí muy contenta de estar con ustedes ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Bien, bastante bien Te pregunto porque la gente que no te ve quiere saber de la Mabel Estoy bien, estoy contenta porque tenemos una nueva fase Vamos a poder hacer deporte, vamos a poder ir a un restaurante a comer algo rico Así que muy contenta Se va a poder salir un poquito más de casa Sí, obviamente cuidándonos siempre Así es, justamente estamos hoy día ya entramos en fase 3 Así que a no relajarse Sino que sirva de un plus De podernos divertir De poder tomar más Tomar aire Más agua pensaste que decirle No, poder salir a compartir Pero definitivamente cuidándonos Y tratando de pensar siempre De que queremos ir un poquito más arriba Si estamos en el 3, vamos al 4 Y no volvamos a retroceder al 2 Es que ya es muy desgastador Vamos a hablar también hoy día de la historia Y es invitados Pasión Deportiva ha sido un programa que se ha preocupado en estos 6 años De poder recolectar y estar con todos los deportes Así lo hemos hecho también con Mabel En todas las disciplinas Tratamos de estar un poco con todos Pero de poder decir que definitivamente estamos con todos los deportes Y hoy día dos invitados especiales Que tienen relación con la historia del deporte nacional y regional Ya lo van a ver en pantalla Así que ahí lo tenemos justamente Vamos a presentar a la visita A Jaime Rodríguez Historiador definitivamente de la ACIFUCH Que hace muy poquito sacaron Un anuario 2020 muy completo Así que Jaime De forma virtual Bienvenido a Punta Arenas Aquí con Mabel hacemos pasión deportiva Y qué linda posibilidad de poderlo Conversar definitivamente de la historia Hola, buenas noches Pedro O'Hara Reconocido historiador del deporte en Magallanes Además que lo hemos tenido ahí compartiendo en el fútbol hace muchos años Así que Pedro, gracias hoy día por estar por primera vez en Pasión Deportiva Y este espacio que definitivamente se lo hemos tratado de otorgar a todos Un poquito a todos Siempre cuesta Siempre hace poco Pero al menos tratamos de compartirlo con todos los deportes Y en este caso Más también con la historia Que es algo Y un trabajo que hacen ustedes Que además lleva mucha pasión Como es el programa nuestro Mucho tiempo Y de verdad que hay que tener una motivación extra Para querer hacer todo esto Hola Cristian Hola Mabel Hola, ¿cómo estás? Agradecido, no es cierto, de la invitación Obviamente, como dices tú Es primera vez que estoy en este programa He estado en otros programas ahí de Pingüino Pero no había podido estar en este Pero hoy día creo que es una ocasión como para estar Sobre todo pensando en el trabajo que se hizo Con respecto al anuario 2020 Que fue un trabajo que Un comité, no es cierto, de socios Que fue el que más aportó en esto En donde yo no estaba, obviamente Pero hizo un anuario que Mucha gente lo está descargando en la página Y que es un respaldo para lo que se está haciendo Un saludo igual al Jaime No lo había saludado El tesorero Pero Es el tesorero Y trato de alejarme de él yo El que cobra las cuotas Claro Por eso partimos invitándolo a él Porque es el tesorero Claro Está de cajón De ahí vamos a terminar Vamos a cerrar preguntándole cuánto tenemos en caja Para ir haciéndole una idea más o menos Para tener una idea Lo suficiente Cómo no fue con el anuario Cómo no fue con el anuario Jaime Cuéntanos un poquito de la SIFUCH Ustedes quizás más al norte Se manejan en esto Nosotros más alejados siempre del centro Cuesta, voy a entender Gracias a Pedro también Que nos actualizan en este trabajo Que se está desarrollando Pero Cómo nace esta motivación Y cómo definitivamente Se van consagrando en el tiempo Y van estructurando este equipo de trabajo Mira, la SIFUCH lleva un año de existencia como tal Como organización Y como asociación de investigadores De fútbol chileno Lo que nosotros hemos logrado sistematizar En todo este tiempo Es la voluntad de muchísimos investigadores E investigadoras del fútbol chileno Invitándola a participar A mostrar su trabajo A generar un trabajo colaborativo Que se extienda A través de todo el territorio chileno Para nosotros Por ejemplo Es muy importante Que este Pedro Jara Y Renato Andriducci ¿Verdad? Que son dos investigadores De Contarena Sabiendo Nosotros ¿Verdad? Y sabiendo todos Que Contarena Crece de fútbol profesional Nos han abierto una puerta Al conocimiento del fútbol ¿Verdad? En sus niveles Amateur ¿Verdad? En sus niveles organizativos Que son Y que dan testimonio De la popularidad Y de la aliciente Que implica el fútbol En la sociedad En términos organizativos En términos de Cómo la gente También va generando Píntulas del deporte Y cómo En regiones tan lejanas ¿Verdad? Nosotros tenemos Socios de Dicic Hasta Punta Arena El fútbol Canaliza ¿Verdad? Intencionalidades Que son bastante interesantes Y en ese contexto ¿Verdad? La CIFUJ Hemos ido creciendo Poco a poco ¿Verdad? Y nuestro principal Proyecto Desde El crecimiento En abril De 2020 Bajo Bajo Pandena Nosotros hemos tenido Ininterrumpidamente Asamblea Día remota Desde abril Hasta la fecha 50 Sesiones Vía Google Meet ¿Verdad? Donde participan Entre 20 y 35 Investigadores Investigadores de todo Chile Donde vamos dando forma A lo que nosotros Mostramos a través de nuestra página CIFUJ.cl Notas de fútbol ¿Verdad? Historia Deseñas de libros Todo lo que suma ¿Verdad? Como investigación Y como aporte Al conocimiento Del fútbol Y de la sociedad Nosotros estamos siempre abiertos A recibirlo El anuario Es verdad También una pretensión Que nosotros Tuvimos desde el principio Y que tiene que ver También con esta memoria emotiva Que nos genera el fútbol ¿Verdad? Mucha gente que estamos aquí De haber perdido Un poco esa costumbre De cerrar el año ¿Verdad? Y tener Un documento Que dé cuenta ¿Verdad? De los números De lo que le gusta A ese cuidadoso ¿Verdad? Investigador Aficionado O no Tenerlo goleado Tener la información Tenerla ahí Y armando su propio archivo Y en esta ocasión ¿Verdad? A CIFUJ Lo ofrece Gratis para la comunidad Hemos tenido Más de 3.000 visitas Bajando ese anual Es que está Insisto en el CIFUJ.cl 3.000 visitas 3.000 personas Que están interesadas ¿Verdad? En la información De la estadística Hemos tenido Reconocimiento De periodistas deportivos Hemos tenido Reconocimiento De muchos medios Pero eso no es todo ¿Verdad? Para nosotros siempre El próximo paso Es el siguiente desafío Por lo tanto Nuestro primer proyecto 2021 Es justamente El anual de 2021 Para eso también En nuestra página Está disponible La memoria De la CIFUJ Que es un documento También muy importante Y muy interesante Y que hemos levantado Esto se hace Eso me parece Súper importante En este caso Gratis Hay voluntades De personas Nadie recibe Un pago El único Que ven Con el plato Soy yo En mi familia De tesorero Y tengo que decirlo ¿Verdad? Tenemos Aparte de los aportes Mensuales Tenemos un aporte Generoso De muchos socios Y socios Y socios Que dicen Mira hay que pagar esto Hay que hacer lo otro Mantener la página web Y los socios Y las socios ¿Verdad? Colaboran Por lo tanto Mi evaluación Personal Y la evaluación Que tenemos Organizativamente ¿Verdad? Es que hemos Inicio A un proceso Que nosotros Vemos como rápido Con un rápido ascenso Que queremos consolidar Para el futuro Y queremos seguir Incontrando Nuevas personas Nuevas investigadores Nuevas investigadoras Y fortaleciendo El conocimiento Que tenemos acerca Al fútbol chileno En estos días Aprovechando a Jaime Sí Jaime Y de alguna manera ¿Cómo se usted? Hola muy bien Hola ¿Cómo estás? Un gusto de tenerte Aquí en el programa Bueno De alguna manera Consultar ¿Cómo se organiza Para recolectar E ir armando Información Para formar La historia? ¿Tienen algún Amétodo? ¿Tienen turnos? Y son harto Son harto Con cifra Alguien Que pasa ¿Cómo también? Claro Así que Hay de todo Son más de 30 Pero fíjate Que tenemos Dos capitales En juego Que tienen que ver Con primero Lo que los investigadores Hacen Hay investigadores Que han dedicado Verdad Su vida Por ejemplo A Solís de Quillota A Ranger de Talca Antofagasta Antofagasta Unión Española Etcétera Por lo tanto Maneja muchísima Información Osorno ¿Verdad? Universidad de Chile Universidad Católica Colo Colo Están representados Casi todo El SAO De donde yo Nací San Antonio Unión O el SCAU De Punta Arena Ese conocimiento Que tienen todos Nuestros investigadores Y nuestras investigadoras ¿Verdad? Se expresa primero A través de De las más de 100 Notas Que tenemos En la página local 100 notas De investigadores Chilenos y chilenas De recerca del fútbol Están siendo visitadas Constantemente En nuestra página Y que generan Un tipo de conocimiento En ese tipo de conocimiento Que nosotros discutimos Siempre en la asamblea De whatsapp que tenemos ¿Verdad? Se van generando Notas incluso Colaborativas Ah mira ese dato Yo conozco a ese jugador El otro dice Mira este jugador Pasó por tres partes Le doy un poco Generar por un lado Conocimiento histórico Duro Unro y duro Y por otro lado También generar Pequeñas historias La historia Del goleador De la calera Del año no sé cuánto ¿Verdad? Y que hace Rememorar al hincha Nuestro público Objetivo siempre Son los hinchos Lo más importante Y desde ahí Hemos llegado A traspasar Otras dimensiones Por lo tanto La elaboración Del conocimiento Es una elaboración También colectiva Tenemos un comité Hidroial Que revisa Todas las notas Tenemos protocolos De revisión de notas Y tenemos protocolos De publicación de notas ¿Verdad? Hemos incorporado A muchas mujeres Investigadoras del fútbol Es un fútbol Que nosotros Le hemos llamado El fútbol del futuro Tenemos investigadoras Que se están dedicando A través de sus Por ejemplo Una compañera Que está sacando Su magisteria Con temas Relativos al fútbol Revenino Etcétera Entonces Vamos generando Conocimiento colaborativo Vamos generando Instancias De debate De debate Análisis ¿Verdad? Y que esas cosas Nos van dando Conta De cómo la gente Está reciente Este producto Por lo tanto Simple aspiración Es generar Más alianzas Más vínculos Más trabajo colaborativo Finalmente un poco Haciendo como La analogía De lo que es el fútbol ¿No? Trabajo colaborativo Trabajo en equipo Objetivos claros Y trabajo sostenido En el tiempo También Pedro Has trabajado Año acá Con el deporte Regional ¿No es cierto? La historia ¿Cómo se produce El Nexo Y qué te lleva Definitivamente A ser parte De esta selección Chilena De historiadores? Sí, mira Es un grupo Bastante Diverso Y que en el fondo También A uno Le ha servido Porque uno Se siente Como Como En una isla ¿No? Pero te juntas Con gente Que va por el mismo camino Como decía él Está Renato Andreuzi Que Maneja muy bien El tema En las estadísticas Sobre todo El fútbol Nacional Y por ahí Me presentó Rino Curoto Que es de Calera Al grupo De investigadores Por suerte No conocían Mi historia de vida Entonces me aceptaron Y bueno Desde mi mirada También nosotros Enchegando nuestro aporte Ahí Renato Ha puesto Varias Notas Con respecto A las primeras Particaciones De Copa Libertadores De los equipos Como Calera Como La Unión Como Católica Colo Colo La U Y desde mi mirada Yo he colocado Algunos relatos Como el fútbol En la Antártica El decano Del fútbol Regional Como el Chile El centenario El centenario Del club 18 De 18 de septiembre Por venir Algunas otras notas Más por ahí Y ahora estoy trabajando En una nota Que justo El tesorero La tomó Para corregirla Nosotros la subimos A una carpeta Y tiene que ver Con El viaje Más grande Que ha tenido Una selección De fútbol Amateur En Chile Durante Más de dos meses Que recorrieron Desde En 1950 Que recorrieron En barco Desde aquí Hasta Puerto Montt De Puerto Montt Santiago en tren De Santiago A Antofagasta En tren Antofagasta A Arica En avión FACH A Arica A Iquique En barco De ahí De Iquique En barco A Tarapacá De Tarapacá A Antofagasta En barco A A Pedro Valdía Volvieron A Antofagasta En tren En tren A Osorno Puerto Varas Puerto Montt Y de Puerto Montt En barco A Punta Arena Llegaron todos vivos Pero todos los detalles De ese Oye Llegaron todos vivos Sí Oye Un tremendo Equipazo Pedro Es a la selección De Punta Arena Del año Perdón Del año 66 Por ahí 68 1950 1950 Ah Ya Está Daniel Mulaga Lindo El papá de Mario Lindo Ah ya Perfecto Mario Urbina Ya El papá del basquetbolista Francisco Krepp Dobro Nimulati Belfort Díaz Por nombrarte alguno Por nombrarte alguno Y eso va a estar en Asifuch Se levanta en la página Y obviamente es La parte que a mí me interesa O sea Rescatar todo ese tipo de historia Y colocarla Como parte del concierto Este del fútbol Sin tener como dijo Jaime Fútbol profesional Claro que sí Y otra cosa Con respecto al anuario También es rescatar De que aparece Lo que es el fútbol Amateur En donde Salen las estadísticas Del campeonato nacional Que se efectuó En Punta Arena El que se alcanzó El que se alcanzó a efectuar Antes de la pandemia En el mes de febrero Aparece también La participación De Estrella del Sur En el Zonal Sur Y una participación De la selección De fútbol femenina De Natales En un campeonato También el anuario Nos acerca un poco En la estadística Y en todo este trabajo Con el fútbol integral De hecho Es primera vez que está El fútbol femenino En un anuario Y con Participación Regional Con toda la información Del campeonato nacional Es inédito Pero es que importante Porque hay cobertura No es cierto De la selección chilena femenina Está el campeonato nacional Femenino Y también nos toca A nosotros Con ese trabajo Que dices tú De poderlo tener La representación De Magallanes Con este equipo De Puerto Natales Así que estamos ahí Correcto Tenemos ahí representación Así es ¿Mail? ¿Sí? ¿Sí? Otra pregunta Puede ser para ambos Pero como está Pedro Aprovechar Pedro ¿Hacia dónde apunta Este trabajo? Mirándolo hacia el futuro Bueno mira El trabajo De Asifuch Yo lo veo Con un Sin techo Como se dice todavía El anuario Ya es Una columna vertebral De trabajo del año Y además Si bien es cierto Jaime nos lo ha dicho Ellos están integrando Un equipo Que ya Está trabajando Con investigadores Del deporte De Argentina De Uruguay Y de otros países Para conformar también Una organización Un poco más potente De historiadores Del fútbol De América Y que se mire El fútbol Y la historia Del fútbol Desde América Y no mirada Como siempre Desde los descubridores De Europa Y darle la mirada Al tema Si Jaime Quiero retomar Esa idea Cristian Perdón No, no, no Está bien Sí Redonde No, redonde No, quiero retomar Esa idea Que es súper valiosa De lo que señala Pedro Es un poco salir Del eurocentrismo Salir del Nosotros en Chile Queremos salir del centralismo Y en América Queremos salir del eurocentrismo Por lo tanto Hay identidad cultural También en las bases De cómo el fútbol Se ha instalado en la región En Argentina En Chile En Uruguay En Brasil De hablar Una historia interesantísima Yo hace poco Hace dos semanas Terminé la corrección De un libro Que se llama Historia mínima Del fútbol En América Latina Paula Alabarse Un sociólogo argentino Y va a estar Publicada En un par de días más En la página De Cifut Pero lo que quiero decir Es La importancia Que tiene El trabajo De llegar a las raíces De la identidad cultural De lo que el fútbol implica Es uno de los objetivos Implícitos Del trabajo de Cifut Por lo tanto Ahí se explica también Que busquemos vínculos fuera Que tengamos La pretensión De generar Una asociación Americana Y abonar estos esfuerzos Y producir mejor calidad De conocimiento Porque es una base De interés Para mucha gente Consideramos que el fútbol Es muy importante Claro que sí Jaime Antes que se nos termine El bloque Qué importante El trabajo Que hacen ustedes En el sentido Para los que vivimos Otra época Cuando uno debutaba En el fútbol Sabía quién era Carlos Caselli Quién había sido Lía Figueroa Hoy día Hoy día los chicos Es bastante más complicado Que retrocedan Buscando la historia De quién fueron Estos jugadores Para mucho Hoy día el fútbol nacional Parte de la generación Dorada Y de ahí para arriba Pero Pero También hay que ver Cuál es su Es el escenario Las plataformas Que le podemos otorgar A los jóvenes Que tengan que agarrar Un celular Y buscar Y meterse Como lo hicieron ustedes Con un lean Entregarle el lean Entregarle todo Ahí es fácil Aprieta el lean Y vamos No sé 50, 60 años atrás Para que vean Cómo era ese fútbol Cómo era ese romanticismo Del fútbol nacional La historia de San Luis La historia de Calera Hay tanto Cada club tiene su historia Y de qué manera Pero también El trabajo que llevan ustedes Para podérselo entregar En estas plataformas De repente uno quiere buscar Y A ese no lo encuentras Pero Es también poderle entregar Las herramientas A la juventud A esta nueva juventud A esta nueva generación De que puedan empaparse De la historia Del deporte nacional Nosotros Tenemos una ventaja Comparativa Con el resto del mundo Que le ha gustado El fútbol antes Que tiene que ir Con el acceso A mucha información La pretensión Es siempre Juntar esa información Sintetizarla Ofrecerla Ordenarla La verdad Darle un sentido Más práctico también Afortunadamente Por ejemplo La revista Estadio Está casi entera En nombre de chilena.cl Para quienes quieran verla Tenemos un Un investigador Que cada cierto tiempo Escanea la revista Triunfo Para los que son Fútboleros La tienen que conocer La sube A nuestro drive Tenemos historiadores Santiago Guandes Que es el lejano El fútbol chileno Entonces Hay información La queremos mostrar La queremos compartir La queremos debatir Queremos generar un debate Porque el fútbol Es tan importante En la sociedad Toda vez que fluye En la sociedad Tanto como La sociedad fluye Fútbol Estamos un poco aburridos De que el fútbol Se ve solamente En la violencia En los estadios Como si la violencia No existiera En otras dimensiones De la sociedad Estamos un poco aburridos De que se hable Con cierta Estimulización Respecto a lo que implica El fútbol Como obvio Cuando en realidad El fútbol Mirar de algún punto de vista Puede ser incluso Una salida Para mucha gente Que no tiene ocasiones O oportunidades En la vida De salir de donde Le toca vivir O incluso Para analizar el fútbol Desde la perspectiva Del género El fútbol es de todas Y de todos Por lo tanto Desde ese punto de vista Nosotros estamos Empezando a trabajar Empezando a mirar Hacia el futuro Siempre es fundamental En que ese futuro Está lleno de historias El presente del fútbol El presente de la sociedad Está lleno de historias Por lo tanto Nos interesa muchísimo Seguir mostrando Estas historias Nos interesa muchísimo Aprovecharla Lo que tú dices Cristian Verdad Que es Estar un teléfono Verdad Y decir Mira aquí está La novia El fútbol Lo bajo Lo tengo en mi teléfono Y lo pongo Cuando yo quiero Y el próximo año Lo tendré De nuevo Comparar Y hacer mi colección Incluso hacer Las colecciones Que ello implique Si nosotros también Somos susceptibles De cometer errores Mínimo Eso es verdad Nos esforzamos Hasta el final Para que los datos Que entregamos Sean coherentes Con la realidad Pero Si alguien dice Mira aquí tienen Un recorrillo Estamos muy abiertos Verdad A escuchar eso Y en esta etapa Se nos ha unido Mucha gente Muy joven también Que está sumando Muchísimo Que está haciendo Tremendo aporte Y que está haciendo Un tremendo Vínculo Una tremenda Mezcla Verdad Nuestros investigadores Más grandes Nosotros tenemos Como socio Enhorario Quiero decirlo A don Necardo Marín A don Gino A don Luis Oce ¿Verdad? Gino Estamos muchísimos Más orgullosos Del trabajo Que hemos conseguido Hasta ahora Perfecto Jaime Si Ahí estábamos Viendo en pantalla El video Si Se lo está viendo Está muy lindo La verdad Que Quiero felicitarlo A todo el equipo A ese equipo Que está A lo largo De todo Chile Trabajando Para mantener Vigente El deporte Quiero despedirte Y empezar a despedir Contigo Jaime Estos minutos Siempre En la televisión Corre demasiado Rápido El balón Podríamos Y hay historia Para hacer un montón De programas Pero Era poder hoy día Tener un ratito Y que también La gente Magallanes Siempre digo A través del internet Magallanes Y llegáis a Chile Y a todo el mundo Y a través del internet Para poder ver este programa Así que Traerte un ratito Para acá Felicitarlos Por este trabajo Y además Hacerlo Partícipe Con todo el equipo Que es parte De la CIFUCHO Me permite Enviar un saludo A quienes nos están mirando Agradecido La invitación Un saludo Un saludo muy fraterno A la gente del sur Espero estar alguna vez Para allá Saludando a los compañeros De CIFUCHO Saludando a mi amiga Colega Paulina Que se fue a trabajar Que se llama Magallanes Un saludo Y por supuesto A todos quienes están Viendo a nosotros Gente de todo Chile Porque hemos transmitido También a través de nuestras redes Este link Les agradezco mucho La invitación Estamos disponibles siempre Para lo que ustedes necesiten Perfecto Muchas gracias a ti Jaime Y Pedro Y Pedro Igual a usted Como dueño de casa Nada Hay que instarlo No más Seguir trabajando A mantener vivo Eso mismo Que estamos hablando La historia del deporte Para que las nuevas generaciones También vayan quedando Y vayan viendo Quienes eran los que jugaban antes Algo jugaban Pero Es por eso Correcto Mira Ojalá que nos sigan A través de la página CIFUCH Como te digo www.acifuch.cl Y además Bueno A nivel regional Tengo ahí un Facebook Que es de Clubes Deportivos De La Rima Que en su momento Nunca pensé Que iba a tener Tanto Adepto Y hoy día Ya estamos Cerca de los 7500 Magallánicos Que día a día Van viendo Algunas fotitos Que van apareciendo Y obviamente Cristian Tú ahí también Algo tienes que decir Porque jugando por Salfa Algo ganó también Algo compartimos No estuviste No estuviste En la selección De Punta Arenas Del 50 Oye Yo creo que Yo creo que Como buen historiador Tenís que recrear Ese viaje Tenís que recrearlo Mirá Ahora tenés que ir En La Melinca Oye Yo pensé Que en el Navarino Imagínate Que jugara La selección De Punta Arenas Con una selección De Arica Nuevamente Unir los extremos Que fue el objetivo Principal De ese viaje Ahora sí Que no llegaría Ni la mitad Del equipo Si ahora No Se quedan Al otro lado Más con el 10% Ay que hemos perdido Por ahí Por Coquimbo Por ahí Por la Serena Ya hemos perdido ¿Viste? Ahí lo quiero Voy a agradecerle De verdad El espacio Y ojalá que La gente magallánica Descargue Porque es gratuito El PDF Con más de 300 Páginas Del anuario Del Tudo el chileno 2020 Así es Muchachos Muchas gracias A ustedes Mabel Usted cierre El espacio Ojalá Podamos tenerlo De vuelta En este programa Para que nos empiecen A contar Que han hecho Que han realizado Un trabajo muy bonito Los felicito A ambos Un trabajo Muy minucioso Lo que están haciendo Un gran equipo Así que Adelante chiquillos Y nos vemos pronto Ahí están Muchas gracias Hasta luego Buenas noches Abrazo A cuidarse mucho Y nos estamos viendo Un abrazo Ahí está Con dos tremendos invitados Este anuario De la Hacifuch Así que Mucha historia Que recopilar Un lindo espacio Así que también Para ellos Este espacio En Pasión Deportiva Hablando de espacio Tenemos que ir A una pequeña pausa comercial Y ya estamos de regreso Con dos tremendos invitados Pingüino multimedia Con el auspicio de Recasur Rugby Store Petrobras De comercial Ainol Colegio particular Novellus Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Supermercado Supermercado Profil El más económico De la ciudad Pingüino multimedia Con el auspicio de Recasur Rugby Store Petrobras De comercial Ainol Colegio particular Novellus Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Supermercado Profil El más económico De la ciudad De la ciudad De la ciudad Para seguir haciendo Pasión Deportiva Donde también Como decimos siempre Tan importante Como nuestros invitados Son nuestros auspiciadores Por eso Desde el día uno De Pasión Deportiva Hemos estado juntamente Con Calderón Maquinaria Con todo lo mejor Centro de arriendo Y maquinaria de equipo Venta y servicio técnico Como dice mi compañero Cristian Todo lo mejor Lo encuentras De Calderón Maquinaria Nos puede ubicar En José Nogueira 1380 O bien Llamarnos al número 612 2435 47 Atendido por sus Propios dueños Su equipo de trabajo Y una asesoría profesional Así que Gran saludo Para el equipo De Calderón Maquinaria De la misma forma Tenemos a Java Java Compañía limitada Con lo mejor En aceites Y lubricantes Para su vehículo Una gran variedad De marcas y calidad Además de una buena Atención y asesoría Al cliente Distribuidor oficial De la marca Shell Con cada uno De sus productos Cristian Así es Tienen Por supuesto Ahí ven en pantalla Cada uno de los productos ¿Y dónde lo podemos ubicar? Cristian Ahí en Avenida España 0247 El teléfono El 612213429 O bien Ventas Arroa Java Punto CL No se olviden Java Con los Yogi Vechel Así es Un abrazo Para Rodrigo Y Hernán Ainol Así que Que nos ven Todos los lunes Así que abrazo Para ellos Un abrazo Por la confianza De estar justamente Con nuestro equipo De Pasión Deportiva Y por supuesto Petrobras De Diagonal Don Bosco También ahí Con todo lo que nos ofrece Además De ir a colocar benzina Y de hacer toda la mantención Al vehículo Está espacio Bustique Te puedes tomar un cafecito Sí Cafecito Cajero Pastelito ¿Verdad? Sangui Hay de todo Hay chocolate Hay de todo Agüita Jugos Agüita Jugos Sí Gaseosas Ahí está Espacio 1 Y por supuesto Todo lo que nos ofrece Petrobras De Diagonal Don Bosco Seguimos A nuestros invitados Hoy día Bueno Con este Acceso de Punta Arenas A la fase 3 Retomaron las actividades Presidenciales Puntualmente Las actividades Como el bóligo Y la natación Que hoy día Definitivamente Bajaron el telón O abrieron el telón En este caso Por lo que es El gimnasio fiscal Ya lo tenemos ahí A Vladimiro López Presidente De la asociación De bóligo De Punta Arenas Y a Gonzalo Alvarado También destacado Técnico Deportista Cuánto tiempo Y el hombre De la natación Del Cormup Así que Ambos Hemos tenido Siempre en Pasión Deportiva Hemos estado trabajando Muy de cerca Con ellos Y eso también Se agradece Vladimiro Gracias hoy día Por estar con nosotros Una vez más Y siempre Estar atento A lo que hacen ustedes Ya prácticamente Cada mes Porque cada mes Es una sorpresa En nuestro deporte Sí Muchas gracias Por la invitación Nuevamente Por estar En Pasión Deportiva Y sí Contentos Por esta Esta nueva Reapertura De los gimnasios Vladimiro ¿Le presento a Mabel? ¿Usted la conocía? Sí Había visto a Vladimiro En alguna oportunidad Y ahí En su actividad En algún momento Sí Así es Vladimiro Sí Nuevamente Sobre todo En el tema ¿Cómo estamos hoy? Bien ¿Y tú cómo estás Vladimiro? Un gusto De tenerte aquí En Pasión Deportiva Que es lo más importante Sí Es lo más importante Muchas gracias Tienen cara de alegría Están contentos Imagino que hoy día Fue una tarde Frutífera Ah Frutífera Sí Eso es Vladimiro Hoy día se retornaron Las actividades Como lo vio Preferencialmente El voleibol Que también estaba Bastante alejado De la actividad Por lo sucedido De la pandemia Y además Porque no se podía Practicar dentro Del gimnasio fiscal Sí Bueno Hoy día Bueno Los chicos Estaban bastante Ansiosos Por esta Repertura En el gimnasio fiscal Que la hora Que tomamos el día Fue 16.30 17.30 Entendamos Que no es Una reapertura Oral y completa Porque hay periodos De sanitización Que son bastante Importantes En la jornada Desde Muy temprano En la mañana Hasta Media tarde No 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 Más allá De las 7.30 Porque hay una Sanitización general También Al término Entonces Entendiendo Las limitaciones Que hay Para el gimnasio fiscal Y también Que no hay Muchos recintos En Punta Arenas Y que comillas En la región Que en este momento Estén autorizados Y habilitados Para funcionar Los chicos Lo agradecen Y tomaron De muy buena Forma La actividad Hoy día En realidad En la gimnasia Que bueno Vladimir ¿Qué significa Para ustedes Haber retomado El entrenamiento Que es muy importante En la motivación Y todo Para los chicos Sobre todo Mira Sí mira La verdad Es que nosotros Nos hemos parado Desde enero En las escuelas formativas Que deberían continuar Durante todo el año Este primer año En la historia Del volevo regional Que hacemos Tanta actividad Al aire libre De hecho Los chicos Hace dos semanas Atrás Estuvieron jugando Igual en la nieve En volevo Producto De la pasión Por el deporte Que fue un hecho Insólito Y ellos En el momento En el cual Las canchas Al aire libre Estén habilitadas Van a poder Seguir haciéndolo Entendiendo que En fase 3 El aforo es de 25 Permite más libertad Más actividad Y en recintos cerrados En el fiscal Solamente nueve Más es el entrenador Así que Vamos a seguir Con las actividades En la aire libre En la medida De que el clima Lo permita Y en el gimnasio Vamos a seguir Con práctica En las escuelas formativas Ahora Lo que se proyecta Para el segundo semestre Eventualmente sería Sin duda Seguir con las escuelas Formativas Durante todo el año Invitando Convocando A todos los niños Y jóvenes De Punta Arenas Y de Magallanes En general Porque también Tenemos amigos En Puerto Natales Y en Porvenir Que están haciendo El mismo trabajo De Masificar Convocar Y ofrecer a los niños Alguna oportunidad Para desarrollar el deporte Así que Uno es lo formativo En ese aspecto Invitación Gratuita ¿Cierto? Para todos quienes Quieren desarrollar el vuelo Y lo otro Alguna pretensión Tímida Para algo Completivo Durante el segundo semestre Perfecto Una maravilla Gonzalo ¿Cómo lo tomaron hoy día También tus pupilos Este retorno a la natación? Subimos Bajamos Nos echan Volvemos Pero así Así nos ha tenido La pandemia Pero Ya no nos vamos A desgastar en eso Si hay que pensar En cómo nos vamos Organizando de aquí En adelante Muy bien Hola chicos Buenas noches Un gusto de saludarlos Mabel Igualmente ¿Cómo estás? Bueno Con Blady Gracias Con Blady Nos vemos constantemente Porque somos parte Del comité Así que De Porquista Magallanes Así que Regularmente estamos En reuniones Compartiendo y todo ¿Qué te voy a decir? Pues a La felicidad De los chicos Volver al agua Después de dos meses Nuevamente Entre el periodo de marzo Y abril Estuvimos Tres semanas en el agua Que siento que Se produjo Un efecto redote Muy Muy dañino Muy perjudicial En los chicos En estos dos meses Dejé de tener Entrenando A ganadores Que A deportistas Que el año pasado No habían parado En todo el año Claro Y ahora Sin embargo Los perdí Habían Habían desaparecido Por ahí Me informaban Que estaban Saliendo Andrán Alternativas No sé Pero Pero Al Los entusiasmientos Nos estaban conectando Por Zoom Por el desgaste Que Esta plataforma Ya tienen Los chicos Pasan Todo el día Conectados Debido a la exigencia Del colegio Que me parece Disculpame Yo soy profesor De educación física Lo siento que Había un criterio Total De algunos colegios Que tienen Los chicos Conectados Desde las 8 De la mañana Hasta las 5 De la tarde Comparto Totalmente contigo Que no son condiciones Claro No son condiciones Normales Como para tenerlo Así Muy lejos De cualquier ámbito Entonces Los chicos Estaban muy desgastados Como te digo Y Haber entrado Esas 3 semanas 8 marzo de abril Y haber vuelto A salir 2 meses Como les decían Me produjo Un efecto rebote Muy dañino Claro que sí Pero hoy día Volvieron Hoy día Todos los que estaban Anotados Regresaron Muy contentos Muy felices Estos premios de entrenamiento Siempre a ellos les gusta mucho Porque Hacemos Un volumen de trabajo A gusto Donde ellos desarrollan La actividad que quieran Dentro del agua Que disfruten Por supuesto Me refiero a ganado Nado con implementos Patada Entonces A ellos les gusta Les gusta mucho Así que Todos felices Contentos Y mañana Su turno al resto Así que Los conciosos Pueden entrar Eso te iba a preguntar Gonzalo Cómo se van preparando Los deportistas Y cómo se ustedes Se están organizando Para distribuirlos Por categorías Mira la verdad Que yo Acá En el club Yo como le decía Elviste Trabajo en el club De natación por Mupa Y nos Nos organizamos Mira yo trabajo Con los juveniles Y trato de De Los bloques Los trato de Distribuir un poco Por Por Cuánto se hagan Por La disponibilidad Que tengan los chicos A mí me interesa Que lleguen a entrenar Entonces Por ahí De repente Tengo Dentro de la misma hora Tengo edades Dispares Tengo No sé Un niño Un niño De 13 años Con un Entonces Por ahí Es medio complicado Pero lo hago Lo hago Porque primero El trabajo Los pedidos De trabajo Estas primeras semanas Este primer mes Muy tranquilo Muy suave Mucha técnica Mucha sensibilidad Mucha coordinación Que es lo que el nadador Necesita de base Entonces Por lo tanto Esa diferencia De edades Entre uno y otro Dentro del mismo horario No afecta en nada Por ahora Lo único que me interesa Es recuperar A la mayor cantidad De chicos posibles Y empezarlos A meter al agua Para que disfruten Su medio Porque Lo he conversado Tuve varias reuniones En la tarde Y decía El nadador Para el nadador El agua es irreemplazable Irreemplazable Entonces Han estado mucho tiempo Fuera del agua El estico Y hay mucho que recuperar Gonzalo Disculpa Y hoy por hoy Por ejemplo Alguien que te esté viendo En casa Y que era Ser parte De este equipo De natación Puede ir a anotarse No sé ¿Hay algún tipo De protocolo Que ustedes piden? ¿Pueden ser parte? ¿Pueden ser parte? ¿O tienen que ser ya partes? Por ahora Por ahora chicos Está súper complicado He tenido consultas Desde adultos Y también Acrúban Varios papás O mamás Que han preguntado Por el tema De la posibilidad De acercarse a la piscina Pero la verdad Que Las autoridades sanitarias Particularmente Nos tienen súper limitados Seguramente Con Blay Vamos a tocar el tema Un poquito más adelante Dentro del programa Súper limitado Porque son Seis nadadores Dentro de una hora Dentro de una hora Y Y Y no se puede hacer nada O sea Con seis chicos Imagínate Yo para Para 16 16 chicos No sé O 20 Tengo que estar Tres bloques Metidos ahí En la piscina Pero claro Entonces El aforo Y el tiempo de trabajo Está muy limitado Así que Por ahora Están Los deportistas Seleccionados Y preseleccionados Regionales Y programas De IND Claro que sí Blaymiro Lo decía Gonzalo Y era un poco También la pregunta Que quería hacerle Definitivamente Este retorno Del deporte Hoy día Extensas jornadas De estudio Que lo tienes que hacer A través de un computador Claro Hoy día volvimos A la fase 3 Es que tú puedes salir Y que bueno Que sea así Porque definitivamente Y también Tener a un niño Metido de las 8 A las 5 de la tarde Estudiando Y después Querer hacer deporte Y que su deporte Sea volver a meterse Al computador Exacto En qué momento Lo descomprimes De eso Lo vaya a volver loco Definitivamente Entonces A veces No se le toma el peso Pero Este retorno Que pareciera Tan simple Y que ha traído Tantas complicaciones Porque este comité Ha tenido que golpear puertas Porque ha tratado De convencer a las autoridades Lo importante Que es el deporte Más allá de que sea competitivo No estamos hablando Del deporte en sí Como vida Como sentido de vida Como salud Y hoy día Definitivamente Los chicos Pueden tener esa posibilidad Que ojalá se vaya Repercutiendo con los adultos Porque al final Todos necesitamos De este espacio Hoy día Para hacer deporte Para hacer ejercicio Más allá de que digas Que el salir a trotar Que la bicicleta Pero Está en la pasión Del deporte De cada uno Y eso es irreemplazable Bueno Yo creo La verdad Es que El esfuerzo Que hay Y la apertura De los gimnasios Con la cantidad De niños Y jóvenes Que estamos trabajando Como comité Deportista De Magallanes No supera El 1% De los jóvenes Y niños Que deberían estar Cometiendo Algún tipo De actividad Física Deportiva En Magallanes Es una situación Crítica Que nosotros La manifestamos En los distintos medios Como una solución Al momento de pandemia Que estamos sufriendo En realidad Ya ni siquiera Sosteniendo Ya la estamos sufriendo Más de un año Un año y medio Vamos a tener Y los chicos más Porque Están más limitados Que los adultos Los adultos Se movilizan Al trabajo Se movilizan Salen Una vez a la semana Dos veces a la semana Cuando estábamos En cuarentena Los niños Tienen que estar Todo el tiempo En casa Como bien dicen Las jornadas Educativas Pueden ser Excesivas Desde las 8 De la mañana Hasta las 6 Tengo entendido Que hay unos colegios Que le exigen A los chicos Que estén en pantalla No es solamente No es solamente El cansancio De la vista El que somete Al puestrés Sino La situación En sí De estar En la casa En un mismo espacio Sentado Demasiadas horas En el colegio Tienen Tienen recreos Tienen actividades Pero la verdad Es que es prácticamente Insostenible Para los niños Así que A pesar de que sea Muy poco Nuestro trabajo En tener un 1% Nosotros vamos a Seguir trabajando Para que esto Se siga Se siga Abriendo A la comunidad En general Hay algunos gimnasios Que nosotros Con los cuales Comenzamos a trabajar Español Socol Se sumó El pádel Tenis El gimnasio fiscal Todavía quedan Muchos esfuerzos Por abrir El CEPS El centro Elige Ir sano Del MINDEP Ahí tiene que Hacer un esfuerzo A ver si Serenidad de salud Pueda Pueda ayudar Con eso Porque es Un espacio Deportivo Importante Que tiene que Habilitarse Para la comunidad Además de eso Entendamos que Hemos hecho Como comité Igual Muchos esfuerzos Con autoridades Políticas Autoridades Regionales Por dar Una mayor libertad A los deportistas De nuestra región Entendiendo que Tenemos una situación Singular Al resto de Chile No solamente Una hora Una hora Diferenciada Para hacer más Deportes en la mañana Sino que En realidad No se puede hacer Deportes En mañana O sea DICS y NICEN Están muy certitas Pero las condiciones Climáticas Son realmente Diferentes Esta semana Tenemos una Oscillación térmica Entre 0 y 7 Es decir Es impracticable El deporte Al aire libre Así que Nosotros como comité Vamos a seguir Esfuerzos Para establecer Mejoras Mejoras En cantidad ¿No es cierto? Y en calidad Qué bueno Esa es la idea Y mira Cómo has visto A los niños La motivación De los niños En este regreso Bueno Tú bien contabas Ustedes no pararon De alguna manera Pero la motivación De ellos Es la misma Se han apagado Un poco Se han ido Muchos del equipo O han quizás Ingresado Más niños ¿Cuál ha sido Tu punto de vista Viéndolo de este modo Emocional Digamos Mira En términos generales En términos generales Para el deporte Madallana Se ha perdido El 80 al 90% De los deportistas Es muchísimo Y no me refiero Y no me refiero A que No me refiero A específicamente A que uno Los pierda Uno no pierde Los contactos Uno pierde Al deportista Exactamente La continuidad Del entrenamiento Que ha llevado Por mucho tiempo Entonces Recuperar A ese deportista De la manera Tradicionalmente En aspectos formativos Es un tiempo Dos, tres meses Para que se adicúe Para que vuelva A su tonicidad muscular Todos los aspectos técnicos Pero para un deportista De alto rendimiento Eventualmente Podría significar Cuatro a seis meses Mínimo Y para retornar A lo habitual Podría ser Posiblemente un año Entonces Lo preocupante acá Evidentemente Es la masa crítica Deportista de Madallana Pero para nosotros En aspectos deportivos Es importante Pero en el caso Por ejemplo De Gonzalo 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 está muy preocupado Porque ante Un eventual compromiso Binacional Como es Los Juegos de Araucanía Estaría en muy mal pie Justamente Entendiendo que A fines de octubre A fines de octubre Ya se tiene que sostener Ese compromiso Exactamente Entonces Hay distintas facetas Hay distintas facetas De lo que es El deporte regional Uno podría ser El ámbito recreativo ¿No es cierto? En último término Las personas de tercera edad Los adultos Las personas que van A la sala de máquinas Las personas que salen A correr libremente Ese es uno Lo formativo Que siempre es importante Para ampliar la pirámide ¿No es cierto? Y finalmente Lo competitivo En todas las categorías Son Caretas O facetas Muy diferentes De lo que es Deporto regional Y tratamos de De alguna manera Retribuir A esa impaciencia Que tienen Nosotros como comités Esa es la verdad Claro que sí En ese aspecto Antes que nos pille el tiempo Gonzalo Sé que trabajamos Con deportistas De alto rendimiento Y que para llegar a eso Han pasado muchos años Mucho trabajo Esta pandemia Definitivamente Ha terminado por No por destruir Pero Se puede destruir La motivación Que hay que recuperarla Que ahí viene el técnico Y todo lo que tú conoces De un deportista Que sabes dónde Le puedes hincar el diente Para volverlo a meter A la competencia Pero Hay un tremendo trabajo Que requiere tiempo Que requiere esfuerzo Por parte de todos Eso Hoy día Sin duda Se ha ido perdiendo Ha bajado mucho Ese rendimiento Como decía Gonzalo En un momento Y hoy día Pensar en una En una competencia Que le tienes Un par de meses ¿Cuál es tu opinión? Sería una competencia Para un poco Retroalimentar la motivación Para ir a participar Más que querer Ir a buscar un resultado Sí Sin duda Lo decía Oladi Recién Con las condiciones Que estamos trabajando Actualmente Imagínate Una hora Al día de agua Más la preparación física Que para minadores Esta semana Deberían estar sumando Ocho horas De entrenamiento A la semana Estamos al 50% Lo que es un periodo Normal Donde trabajan 16 18 horas Entre el agua Y la preparación física En seco Entonces Estamos muy lejos Como decías tú El ir a unos juegos A la aerocanía Hoy en día Significaría Con la realidad Que estamos Viviendo No sé Pero tan poco Tan poca Sumatoria de aguas Tampoco nadadores Dentro del agua También Tan restringido Todo Yo creo que el enfoque Estaría dado Principalmente A volver a saltar A competir No más que eso Pero lo planteé Hablar y estamos Lejos Lejos De lo que es Una preparación De equipo Argentino En el norte Que prácticamente Están entrenando Con normalidad No han parado En Argentina Y Si Estamos Súper Súper Complicados Muchachos Nos pilló la hora Queremos agradecerle Estos minutos Siempre se nos hace corto Agradecerle y felicitarlo Por su labor Hay mucho Hay mucho tema Hay mucho tema que conversar Ustedes Definitivamente Agradecerle el hecho El tiempo Y todo lo que han trabajado En dedicación En estar en reuniones En organizarse En planificar Para poder conseguir algo Que poco a poco Se ha encaminado Hoy día estamos hablando De una De una entrada A una fase 3 Pero también Antes de eso Vivieron Horas Horas Complicadas Que también Dieron vuelta la mano De poder llevar Los entrenamientos A los gimnasios Y eso también Se merece Se merece reconocer Y validar el trabajo Del comité de deportistas De Magallanes Redimiro Quiero dejarte las pantallas Para despedirte Y al igual que Gonzalo Y nada Felicitarle a ustedes Por ser Caras visibles Y líderes En En deportes Determinados Son deportes Que no tienes Más De 5 10 O siguen siendo Los mismos Y miro que Todas las 24 horas Piensan en el vólibol Lo mismo que Gonzalo En la natación Pero es definitivamente Lo que hay que valorar Porque son ustedes Los que van a recuperar Otra vez la motivación En los deportistas En cada una De las disciplinas Sí, bueno Cristian Mabel Muchas gracias Por la invitación Una vez más A Pasión Deportiva La verdad Es que Muy contento Y grato De estar con ustedes Compartiendo Los detalles Y intereses De los deportistas De Magallanes Y espero que Esta transición A próximas fases Cuatro Y ya saliendo De la pandemia Sea más pronto Que tarde Ya un llamado A la comunidad Que sigamos Las familias Respetando Respetando Todos los llamados De la autoridad Sanitaria Para que Salgan favorecidos Todos los rubros Y obviamente El deporte Y el vuelo Muchas gracias Por la invitación Gonzalo Para ti Igual las pantallas Para despedirte Gracias Gracias Cristian Bueno Muchas gracias Por la invitación A los dos A ver Cristian Repetir un poco Lo que Comenta Vlad Invitar a toda La comunidad A seguir Cuidándonos A vacunarse Sé que hay gente Que está Un poco Rehace Pero Yo creo que Echar mano A la vacuna Para que Prontamente Se note Este efecto Rebaño Del cual Habla tanto El servicio Salud Y Mantener Como decía Los cuidados Individuales De distancia Para que Podamos Ojalá Pasar una fase 4 Y aprovechar Los beneficios Que eso significa Así que Muchas gracias Y bueno A todos los deportistas De Magallanes Ánimo A seguir apretando Los dientes Que creo que Esta cosa Va pasando Lentamente Pero va pasando Todo este Momento negro De la historia deportiva No tan solo De Magallanes A nivel mundial Y bueno Esperamos prontamente Ir recuperando La normalidad De nuestra actividad Muchachos Muchas gracias A cuidarse Muchísimas gracias Mucha fuerza Y motivación Para seguir con nosotros Ojalá que lleguemos Tan a la normalidad Y que los tengamos aquí Así es Esperamos que Todo esto Para que también Tengamos nuestros invitados En casa Como gran tradición Y ustedes son de la casa Así que es Así que un abrazo Grande para los dos Un gusto de verlos Y saber de ustedes Y los felicito Por su trabajo Otras bambalinas Eso es Lo que no se ve A cuidarse muchachos Muchas gracias Un abrazo chicos Ahí está justamente Un programa más Antes que nos vayamos Señor director Un cariñoso saludo Y abrazo A un nuevo auspiciado Vieron una franja Ahí que decía Instapizza Ahí está La mejor es Pizza En un esquina Enrique Avello Así que ahí algo Vamos a tener En los próximos Los próximos Programas Abrazo para todos ustedes Gracias Mabel Por haber estado Gracias a ti Cristian Gracias a los invitados También Para mí un placer Nos vemos siete días más A cuidarse mucho Y nos vemos Chao Chao Pingüino Multimedia Con el auspicio de Recasur Rugby Store Petro Bras De Comercial Ainol Colegio Particular Novellus Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas Supermercado Profil El más económico De la ciudad Presentó Pasión Deportiva 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 Pasión Deportiva